Los continuos aumentos de los combustibles y eventuales disminución podrían generar nuevas movilizaciones, ya que según el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falco en esta ciudad, Raúl Monegro, es la única forma de que el gobierno escuche las exigencias de la población. Este gobierno al parecer entiende como lo busco. Cuando él ve que el pueblo se lanza a movilizarse, a protestar, entonces reacciona y momentáneamente trata de engañar a este pueblo haciendo lo que el pueblo pide. En esta ocasión, con los combustibles ha pasado lo que siempre ha estado pasando. Mientras el pueblo está protestando, están bajando, pero cuando el pueblo recesa, mueven los combustibles con la misma constante, alcística, todas las semanas. Yo creo que la ciudadanía, el pueblo, ya ha aprendido demasiado y debemos permanecer permanentemente movilizándonos y protestando, porque al parecer es un gobierno que le gusta la violencia, le gusta la protesta, le gusta la movilización, para poder resolver los problemas que están planteados. Recordamos que de forma consecutiva los precios de los combustibles han aumentado dos semanas continuas que oscilan entre 20 centavos en el caso del gas licuado de petróleo y 2 pesos con 50 centavos para la gasolina regular, mientras que el gas natural mantiene su precio durante la semana del 4 al 9 de mayo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.